¡Suscríbete al canal! Con mi cámara antigua la verdad es que me apetecía un poco pues volver un poco a los orígenes claro sin perder la calidad que tenemos actualmente así que espero que les guste como ya vieron en el título las llamadas o mejor dicho video llamadas de whatsapp acaban de llegar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es ir a la app store y como pueden ver aquí ya tenemos la actualización bueno en este caso tengo varias pero lo importante ahí es la de whatsapp que bueno pueden descargar simplemente y viene con las video llamadas así que es cierto que yo todavía no actualizo y ya las tengo entonces bueno si por ahí ya les aparece el iconito les va a aparecer en la parte de arriba para esto bueno se los quiero mostrar vamos a hacer una pequeña prueba podemos entrar aquí a whatsapp aquí como pueden ver tengo una llamada con castro ios que bueno su canal les va a estar apareciendo en la descripción vamos aquí a llamarle como pueden ver aquí estamos en la llamada vamos a ver si si contesta y que hay amigo como pueden ver bien bien y tú qué tal pero todavía hay vida por lo menos es lo importante como ves como ven las llamadas de whatsapp la he usado un poco solamente la probé un segundo pero por lo visto funciona muy bien no sé si cuando lo usa con la conexión telefónica como se vería pero con el wifi funciona perfectamente bueno ustedes aquí están viendo una prueba de llamada básicamente aquí tenemos los controles básicos que bueno sería para rotar y colgar la llamada y tal y silenciar claro que aquí podemos volver como pueden ver estamos dentro de la conversación de esta manera y seguir hablando sin ningún problema y a la vez tener la videollamada de este lado muchas gracias por atender la llamada castro voy a dejar tu canal en la descripción vale para que bueno si quieren ir a checar su canal también va a tener este video me parece próximamente hasta luego crack y bueno de esta manera tan sencilla como pueden ver la verdad es que es alucinante como podemos tener la llamada y al mismo tiempo poder seguir hablando entonces bueno simplemente es cuestión de darle aquí al botoncito que tenemos aquí al lado y ya estaría de una manera súper 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 sencilla así que un video súper rápido para informarles de esto lo más recomendable también sería que actualicen yo le voy a dar en estos momentos a actualizar y esto sería todo por este video recuerda dejarme tu like si te gustó suscríbete en la parte de aquí abajo para formar parte de la comunidad Queenful Tech que sigue creciendo día con día ya saben que yo soy George de Queenful Tech y siempre pensamos más allá bye gracias